Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Wolfenstein 2 Recordaréis que en el anterior episodio estamos con Anya en la nave nazi Que perdonad que nunca me acuerdo el nombre de la nave en cuestión Y en este momento estamos separados y yo tengo que desactivar varias torretas Como de defensa, algo así Y tratar de reunirme otra vez con Anya y ya escapar de esta nave La idea es destruirla, evidentemente Y bueno, nos quedamos en el anterior capítulo en este punto Que tiene que introducir los códigos para desactivar algo de defensa Vamos a ver, cojo esto Vale, este está desactivado Bien, y ahora donde tengo que ir Venga, hostia Eh, se le ha ido la pinza o que cojones pasa aquí Me cago en ir La que se ha liado así en nada de tiempo Yo pensaba que se había, el perro este se había muerto Pero no, seguía ahí vivo Con ganas de pegar saltos William, ahora que el sistema de defensa de Estribor está desactivado Puedes ir a la sala de despliegue de tropas Y subir a un brazo de despliegue robótico Estoy fuera del centro de control principal de Lodin Hay mucha actividad Ven en cuanto puedas Uff Yo voy en cuanto puedas, evidentemente Pero con tranquilidad, eh A ver, a ver No sé si habrá algo más Mierda, me he quedado sin munición Joder Dios, con lo buena que era esa A ver, ¿quién me está disparando? Mierda Vale, queda alguien Joder Está explotando todo ¡Qué pena que se me ha acabado! He perdido muchísima vida Vacío, vacío Ay, ese tiene algo Recojo Bueno, voy a empezar a recoger cosillas Nada, esto, nada Eh, munición Y No, eso tampoco Aunque eso tiene poquito, la verdad Espera, esto igual me viene mejor ahora mismo Sí Vale, perfecto Tiene bastante más munición Voy a estar sobre todo Ahora mismo coger Armadura No sé si habrá algo por aquí Vale, sí No mucho Pero algo puedo pillar Vale Y ahora me ha dicho que tengo que ir arriba Vale, pues sin más Es que irás arriba Y Eh, esto está lleno Sí Vale No, 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 no Me he equivocado Pensaba que era la misma arma que iría a recargar Pero Me he liado Y esto está lo que vale Vale, pero más arriba donde me meto O sea No, 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 no Vale, me estoy Me estoy liando A ver, vamos a mirar el mapa A ver qué nos dice Pero por aquí poco Igual Abajo Bueno, va a marcar Pues 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 no lo sé Igual tengo que hacer Algo con esto Porque me han dicho que tengo que subir Tengo que ir hasta arriba Pues nada Voy a volver Espera, ahí había armadura, ¿no? Sí Pues voy a coger escaleras para arriba A lo mejor hay algún Algún camino o algo por el estilo A ver, cojo Aquí Vale, perfecto ¿Esto qué es? No, esa no es una puerta Esa es una escalera para abajo Armadura ya tengo Igual tengo que volver a conducto Bueno, puedo intentarlo A ver Si es por ahí ¡Ay! Que se me atasca Uy, guau No sé qué coño he hecho No, me parece que no va a ser por aquí Está claro Igual tengo que volver A la zona de los ordenadores La zona central ¿Dónde estaba? Aquí Y hacer aquí alguna cosa O aquí hay algún otro camino Puede ser Que me estoy liando con la zona exterior Y nada que ver A ver Si tengo algo que hacer Aquí ¿No se la tiene por aquí? No, no creo No, aquí ya no tengo nada que hacer Está claro Vale Pues no sé dónde meterme Esto es lo mismo de antes Pues me siento muy perdido Ahora mismo Yo soy seguro que Tendré que activar algo Alguna cosa Pero el que es Es que al final Estoy mirando todos estos cacharros Y no veo En ninguno Que haya nada Voy a volver a subir Voy a subir las escaleras Ah, igual por aquí No No, no creo Algo se me está escapando Evidentemente A ver qué puede ser Esto nada Aquí tampoco No se va a meter Una de estas Están abiertas Pero están al revés Están en la puerta Están en el lado contrario Al mío Uy, no llegó Espera A ver Aquí hay muchas Pues no lo sé Aquí tampoco Ah Igual tengo que hacer algo Con esto Vale, sí Vale, vale, vale 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 Pues ya llegamos Al exterior Que quedaban Pocos metros La verdad No sé Uy, bo Bueno Pues venga Alegría Vale Vale, eh Perfecto Me cago en 10 Que cojones Hostia Pretende que me crague eso Pues Pues mierda ¿No? Epa Vale La otra vez que me lo cargué No, espera Ese no sé No sé si me lo cargué alguna vez Toma 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 Que me queda 26 de vida No me jodas Cago en 10 A ver A ver Venga 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 Puf Pues que Menudo Cristo ¿Eh? Será el centro de control principal del Odín Ya voy Anya Será lo que quieras Un puto Cristo Es lo que es No sé si esto puede ir con sigilo A lo mejor No, ahora mismo no Ahora viene de cara Si bajo me ve En cuanto se dé la vuelta Si es que se da Vamos Bien, bien, bien Vale Vale, me parece que no he visto a nadie Lo que pasa es que yo no sé Donde están los enemigos Aquí voy súper ciego No me ha gustado Cómo ha sonado eso ¡Mierda! ¿Qué me está disparando? Fuego Vale, sí Uf ¿Dónde cojones me meto yo? Vale Al menos Me he cargado ya bastantes Dato importante Por supuesto ¿Esto qué? Me lo ha dicho la E Ah La armadura Vale ¿Quién me está disparando ahora? Si voy por esta zona Parece que como que no me ve Bueno, no me ve Ni yo le veo a él Evidentemente Vale, está ahí arriba Joder Vale, no he dicho nada No he dicho nada Sí que me ve Sí que me ve Estaba hasta mareado ya A ver Uy Madre Ya sé que hace falta más refuerzos Me hace falta a mí Cabrón Buah Mira dónde está Hostia Vale, voy a conseguir A ver Buah Solo me queda un tiro de este ya Uy Vale Que jodido Uy Hostia Eso ha estado muy cerca Vale, no sé si lo he matado Sí Bien, bien, bien Vale De todas formas Me alegra que te estés acercando William Lo he matado Pero tranquilo No estoy Voy a grabar Importante Muy, muy, muy Importante Vale Vale, he grabado Voy a recoger Todo lo que pueda Que no será poco Si es que Se ha sido todo muy concentrado Así en Poco tiempo Se ha liado algo Pero Pero guapo Que me está llamando Ah, está ahí Que sí, hombre Que sí Lo que tú digas Campeón Epa Epa El otro Vale Vamos a ver Si por aquí arriba Tenemos algo Mira cómo se ha quedado Se me hace raro Que se haya quedado aquí arriba Y no fuera Ningun sitio más No me persiguiera Ni Diera vueltas Ni nada Seguirá de saqueo De ahí Pero bueno Casi que mejor Sinceramente Uy, voy a cargar Perfecto Vale Cogemos vida Y continuamos A ver Ah, para arriba A ver Es que tenemos aquí A ver Esto que es Ah, una Postal o algo así Sin más A ver Vida Munición de escopeta Que es la que tengo ahora Que no sé si quiero ir con esta ahora O ir con la de larga distancia Mejor esta A ver Más para arriba Vale Vamos a ver Vale De momento no saben que estoy aquí O sea que Voy a ir con la otra La de sigilo A ver Si voy con cuidado Hostia Ese es grande Pues nada Pues mira A lo mejor No Aquí estoy jodido La acabo de cagar Bueno En cuanto En cuanto se dé la vuelta Vuelva a ponerse ahí Me lo cargo Hostia Mierda 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 No se ve que había uno de esos Venga Aquí va a haber Hostias Joder Que forma más tonta De cagarla Pero sigue eso ahí Vale ya Ah todavía queda gente Pero a ver Tranquilos chicos Vale cojo vida Ay Por Dios ¿Quién? 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 ¿Quién y por qué? Vale ya está Me queda una puta Mierda de vida A ver Vale cojo la Tarjeta Y voy cogiendo Cosillas Esto no sé que es Nah esto Es para munición Cojo todo lo que puedo Yo no le hago Ascos a nada Vale esto Esta es la munición Vale Vale Ahí también he cogido vida Vale ya estoy Perfecto Vale pues subimos arriba Y A ver lo que hay Oh si Bien 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 Con esta me voy a divertir Un ratito Hasta que no me obliguen Subir escaleras Que entonces la pierdo Joder Si ya te lo digo En fin Que Da rabia Da rabia Al final es un arma Que me gusta Epa Espera Un momentito Voy a recargar Antes Que solamente con 15 balas Poco voy a hacer Vale Subiendo Vale Si este es muy parecido Al de antes A ver Recargo que lo dejo vacío Me parece No Vacío no estaba Pero Si bastante seco Vale Por aquí entonces Ni nada ¿No? Directamente aquí Espera Si me dan esta Me preocupo De lo que pueda haber Pero bueno Pues nada A ver Madre de Dios Lo que me voy a encontrar Vale Yo ya la voy cargando Epa 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 Joder Me han matado Muchísimo Buah Era de esperar Era de esperar Lo que voy a hacer Voy a pasar de ese arma Voy a ir A la escopeta No se si voy a ir a la escopeta O ir corriendo Y pasar de todo Voy a intentarlo Voy a correr Voy a pasar de todo A saco Que le den por culo A todo lo que se mueve Vaya Parece que hasta que no lo mate No me dejan salir de aquí ¿No? Eh Te he visto cabrón Vale 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 Va bien Va bien O sea Poder el mejor Evidentemente Vale Voy a meterme aquí Que me dejen descansar un minuto Bueno Tengo vida Vale Ahora he cogido vida Calla Pesado Joder A ver A ver Donde Quedan Más de los grandes Vale 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 Bien Bien No va mal No va mal Que me está disparando Oye ¿Donde vas tú? Vale Vale Estos Estaban Cogiendo esta cosa ¿Qué? ¿Esto no lo mata o qué? Vale Ya Joder Vamos Que me queda 20 de vida No Esto va a ser jodido Reconozco que esto va a ser jodido No Aquí no Por Dios Vale Esto lo vamos a dejar hoy aquí Así en el siguiente Ya voy un poco más fresco Y a lo mejor Lo puedo hacer un poquito bien Un poquito solo Así que nada Espero que os haya gustado Bueno Dadme like Comentad Que cosa que queráis Sobre todo consejos Que ya me vendrían de puta madre Y suscribiros Para tener todas las notificaciones De videos nuevos que voy a ir subiendo Así que nada Pues en el siguiente Ya vemos como Va solucionándose el tema Un abrazo amigos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.